La Casa del Libro Total cede su espacio para llevar a cabo el evento El Club de Dibujo, un espacio creativo, que se realiza todos los jueves. Este evento semanalmente proporciona un escenario para que todos los jóvenes interesados en el arte del dibujo se congreguen y compartan su pasión. La idea es generar un espacio lúdico, un espacio de aprendizaje y un espacio de ocio, básicamente, de ocio productivo, por decirlo así. El club no solo fomenta la creatividad, sino que también promueve el aprendizaje y habilidades para los participantes. Independientemente de su nivel de experiencia previa en el dibujo, tienen la oportunidad de aprender y mejorar sus técnicas. Básicamente aquí lo que estamos tratando es de volvernos cultos, porque aquí no hablamos solo del dibujo y de la proporción, sino hablamos de todo, del universo, del cosmos, del antes, del después, de la ahora y de muchas cosas. El dibujo va para todo. El dibujo es un eje transversal y un signo de puntuación dentro de lo que es la historia de la humanidad. Entonces así lo vemos. César Silva, encargado del evento, expresó que esta actividad es sin ánimo de lucro, en la que pueden asistir todo el público en general, extendiendo su agradecimiento por el apoyo que recibe. Claro, es para ellos. Este espacio sin los chicos y sin las personas no es más que un salón vacío. De esta manera finaliza el evento en el que esperan seguir mostrando sus talentos y el apoyo de la comunidad.